El objetivo operacional principal ruso en Bakhmut es atraer al ejército ucraniano a una guerra de desgaste. Según Zelensky, la superioridad de fuego artillero ruso en esta zona de Bakhmut, en todo el frente en general, es de 9 a 1. Imaginémonos, Estados Unidos y la OTAN estaban un poco preocupados porque Ucrania disparaba 5.000 proyectiles diarios de artillería, mientras Estados Unidos, por ejemplo, no me acuerdo si es Estados Unidos o la OTAN, producen 15.000 al mes. Entonces, pues imaginémonos la cantidad y el nivel de alta intensidad que están significando los combates en esta guerra. Y ahora multipliquemos ese 5 por 9, nos damos una idea del nivel de fuego que están teniendo los rusos. Serían casi 85.000, no, perdón, como entre 60.000. Y antiguamente en España decían que los rusos disparaban hasta 90.000 rondas de proyectiles por día. Entonces, precisamente, esto lo han mencionado varias personalidades, lo han mencionado Richter, McGregor, Davies, lo han mencionado las personas entrevistadas en el canal de Miguel Ruiz. Es que los rusos precisamente buscaron un objetivo en todo el frente que les permitiera jugar de esta forma. Una guerra de desgaste de atrición, como precisamente se conoce. Es algo muy parecido a lo que los alemanes buscaron en Verdun en la Primera Guerra Mundial. A traer a los franceses a un sitio muy simbólico que defendieran a utranza. Claro, en Verdun ganaron los franceses porque los franceses fueron capaces de igualar en casi números el fuego artillero y de hombres que empleaba Alemania en ese momento. Von Flackenheim, que era el jefe del Estado Mayor Alemán, creía que las pérdidas del ejército francés en Verdun duplicarían incluso mucho más las pérdidas del ejército alemán. Sin embargo, al final de la batalla las pérdidas eran muy parecidas, eran muy cercanas. Si no me equivoco era una relación 5 a 4, 5 pérdidas francesas y 4 alemanas. En el caso de Bakhmut no tenemos realmente una cifra exacta de pérdidas los ucranianos. Algunos medios dicen que los rusos han perdido fuerzas de 7 a 1, lo cual resulta muy difícil de creer ya que el frente realmente estaría completamente colapsado. Habrían perdido a día de hoy más de 70 mil tropas en Bakhmut, cosa que pues simplemente hubiera hecho que los ucranianos no hubiesen perdido precisamente todo este frente. Porque no es solo Bakhmut el sector que están perdiendo. Perdieron Soledad, Krasnaora, Batmuske, Klitshipka y lo peor de eso es que estas son ciudades industriales. Entonces pues eso es como lo que dentro del discurso propagandístico ucraniano no suena bastante bien. Sin embargo desde las mismas fuentes ucranianas podemos conocer que los ucranianos están sufriendo también una gran cantidad de bajas. ¿Por qué? Precisamente por el fuego artillero ruso. Lo han hecho a través de entrevistas, lo han mencionado en periódicos como el Kiev Independiente, lo ha mencionado el mismo New York Times. Entonces no es que los ucranianos tengan la ventaja aquí al ser defensores. De hecho me permito citar... Voy a compartir esto. Es una página, Gua África, que cita a este señor. Que es Michael Kaufman, que es un director de estudios de Rusia en CNA, que es una institución estadounidense precisamente. Que pues se dedica a analizar las cuestiones estratégicas, operacionales, tácticas de gran estrategia rusas. Aquí Michael Kaufman es el que precisamente resalta la situación que se está dando en Bakhmut. Y que de hecho viajó hace poco a Bakhmut, creo que fue hace como un mes, con Rob Lee, que es también un conocido... De hecho acá sale el Twitter de Rob Lee, que es un conocido analista militar, pues que es muy pro-otanista. Kaufman dice lo siguiente. Desde la escasez de munición de artillería, líneas de comunicación cada vez más disputadas y una batalla de desgaste en un terreno desfavorable, esta lucha no juega abajo a favor de las ventajas de Ucrania como fuerza. Bueno, como notamos, no es un medio pro-ruso, ni pro-Kremlin, ni financiado por el foro de Sao Paulo. ¿Cierto? Es una institución occidental, es un analista occidental, que es amigo de analistas occidentales reconocidos. Volviendo al mapa de Deep State, y aquí vemos a qué hacía referencia Kaufman. Precisamente que la batalla no juega a favor de Ucrania, las ventajas que tenía Ucrania no juegan a favor de sus fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque es que los ucranianos no controlan el terreno que da precisamente esas ventajas alrededor de Bakhmut. El frente de una ciudad es de 360 grados. En esos 360 grados hay ventajas geográficas que funcionan como multiplicadores de poder. Es decir, medios que permiten multiplicar la fuerza militar. Por ejemplo, si yo estoy en un terreno alto y viene una columna de, no sé, de infantería, yo puedo tener una visión mejor sobre ellos que ellos sobre mí. Estoy multiplicando mi poder al tener una capacidad de actuar más rápido. Y precisamente alrededor de Bakhmut hay una gran presencia de colinas, aquí hay una por ejemplo, aquí hay otra, y de bosques. En Soledad había muchos bosques y eso fue lo que le permitió, no había muchos bosques, sino también como accidentes geográficos y ambientales que les permitieron avanzar. No me está cargando aquí. Pero por ejemplo, en esta dirección, que se alcanza a ver un poquito, no sé por qué no cargó, bueno, en fin. Ahí había una colina que les permitió tener control de fuego sobre Soledad. Las tropas que entraban y salían de Soledad no podían hacerlo de forma efectiva porque eran atacados por las unidades de avanzada rusa. Lo mismo pasa en estos sectores. Aquí en Cromove, en dirección de Cromove, vemos que estas líneas son como, aquí por ejemplo, no se alcanza a ver, aquí sí se alcanza a ver. Estas líneas que están como punteadas son precisamente ríos, canales y demás. Por eso es que acá al sur se ve este canal, que los rusos se están precisamente usando como multiplicador de poder para que los ucranianos no puedan atacar en esta dirección. Usar un canal, un río es una actividad logística muy difícil, por pequeño que sea. Se necesitan actividades de pontonaje, pontones, puentes. Aquí también hay otro río. Aquí hay otra colina. Y aquí en estas direcciones también hay muchas colinas y ríos. De hecho nosotros pensábamos que si los ucranianos se retiraban de Bakhmut, utilizarían estos canales precisamente para frenar a los rusos. Pero como sabemos, pues no se retiraron y decidieron jugársela un todo o nada en Bakhmut. Entonces precisamente a los rusos controlar estas colinas, los ríos, los canales, ¿qué pasó? Aquí, listo. Los canales, los ríos y las colinas y los bosques precisamente le quitan esas ventajas a Ucrania. Si Ucrania desde un momento se hubiera hecho con esos multiplicadores de poder, no estaríamos viendo estos dos flancos alrededor de Bakhmut. Y por eso es que Kofman precisamente resalta eso. Volviendo al mapa, a carecer de estas ventajas geográficas, precisamente no tienen una efectividad para detener a los rusos. Y los rusos gradualmente han ido avanzando. No es que carguen frontalmente como nos lo muestran los diferentes medios, porque es algo que no pasa. Si no, ya veríamos en las noticias en CNN, que lo hemos visto muchas veces, cientos miles de tropas rusas destruidas en el frente de batalla. Y además, que esto no estuviera pasando. Si los rusos hubieran perdido la capacidad, como resaltan los ucranianos, que dicen que los rusos sufren siete veces más bajas que ellos mismos, simplemente este frente no estaría en este sector. Estaría totalmente... El frente estaría igual que hace varios meses. Estaría igual que al final del año pasado. No estaríamos viendo esta saliente. Porque pues sería como mantequilla, ya que no habrían tropas para enfrentar precisamente contra ofensivas ucranianas. De hecho, la mayoría de contra ofensivas ucranianas han fracasado por eso. Porque pues los rusos están bien atrincherados. Tienen superioridad en medios armamentísticos. Por ejemplo, la artillería no tiene superioridad en medios humanos. En realidad, la superioridad la lleva Ucrania. Pero han podido los rusos detener principalmente los contraataques en este sector. Si no me equivoco... A ver, pasemos a este mapa otra vez. Los sectores... Aquí arriba. En este azul significan contra ofensivas ucranianas. Y aquí precisamente es donde han habido la más cantidad de contra ofensivas que han sido repelidas por las tropas motorizadas rusas. Entonces pues como que resulta un poco incoherente resaltar que los rusos han subido frío más bajas. Porque pues el frente sería una mantequilla. Los rusos no estarían acá. Los rusos ya estarían en el Kremlin, que es pues lo que se nos vende desde los medios. Algo más que mencionar en el panorama táctico. ¿Cómo están jugando los rusos y los ucranianos en el campo de batalla? Es decir, en la lucha, en el combate. El nivel táctico hace más referencia a eso, a los medios en presencia en el campo de batalla. El nivel operacional más a los movimientos que se dan a nivel un poco más amplio, a nivel teatro, a nivel sector. Y el nivel estratégico ya hace referencias a las capacidades de un estado. Hay otro nivel, el nivel político, que hace referencia como al poder político del estado. El presidente, el gobierno, etc. Ahí es donde se plantea precisamente el objetivo político en la guerra. La razón por la que el país va a la guerra. Un ejemplo de objetivo político. ¿Por qué fue Alemania a la guerra con la Unión Soviética? Pues para ganar espacio vital. Por eso fue a la guerra. Volviendo al nivel táctico, también le dicen la estrategia de los medios en presencia. Porque es un plan en el campo de batalla, los ucranianos han intentado frenar a los rusos precisamente estableciéndose en posiciones fortificadas, utilizando el río, utilizando la planta de Azón. Que como sabemos, ha funcionado hasta cierto punto, pero no ha impedido que los rusos avancen. Realmente la porción que controla Ucrania de Bakhmut es menos de la mitad. En el caso ruso, los rusos utilizan principalmente su fuego artillero, atacando las posiciones ucranianas. Y luego lanzan a la infantería para ocuparlas. También hay algunas fuentes que dicen que los rusos se apoyan de un tanque y dos vehículos de infantería. Los cuales, bueno, el tanque avanza de primero, apoyado por los vehículos de infantería. Luego lanzan a las tropas prescindibles. Que son, por ejemplo, las tropas obtenidas de las cárceles. Para que atraigan o tengan como una visión del panorama táctico de la situación. Y luego lanzan a las tropas profesionales. En el Kiev independiente hace mucho, un soldado ucraniano resaltaba eso. El soldado ucraniano resaltaba que los rusos bombardeaban tanto los edificios. Que ellos no tenían más opción que los soldados ucranianos. No tenían más opción que abandonarlos. Y en ese momento, pues los rusos los atacaban. Esa es como una forma. Otra forma que hemos leído es que precisamente lo atraen los tanques avanzan. Apoyados por los vehículos de infantería. Mandan a las tropas prescindibles. Y luego a las tropas profesionales. Esa es como otra forma que están cargando los rusos contra la ciudad. Pero de todas formas, en ambas, usan principalmente su mayor ventaja. Que es el fuego artillero. Richard Black, creo que se llama. Es un senador estadounidense militar. Es de esta gama de senadores y militares republicanos. Que pues qué mal estar de acuerdo con una persona del partido republicano. Pero ellos resaltaban que la guerra se estaba diciendo gracias al fuego artillero. ¿Y por qué? Es que la artillería ha sido en la mayoría de guerras el arma que más bajas ha causado en ambos bandos. Por ejemplo, durante el desembarco de Normandía, no fueron las ametralladoras emplazadas en los fortines alemanes quienes causaron las más bajas. Sino fue el fuego de mortero. En la primera guerra mundial, el 70% de las bajas fueron causadas por fuego artillero. Y esta guerra, de acuerdo con Black, con Davis, con McGregor, con Ritter, todos generales estadounidenses que han intentado ser silenciados. Por ejemplo, Ritter fue bloqueado de Twitter mucho tiempo, por decir verdades incómodas. Llegan a la conclusión de esto, que es una guerra que se está decidiendo por el poder artillero. Igual, si no fuera por el poder artillero, al ser una guerra de desgaste, el que tiene más medios gana. Dirán, pero pues la OTAN es quien está apoyando a Ucrania. Claro, la OTAN está apoyando a Ucrania, pero no está el aparato industrial económico de la OTAN a servicio de Ucrania. Otra cosa sería si Europa y Estados Unidos pusieran todo su aparato industrial al mando de Ucrania. Cosa que pues no vamos a ver, porque ya sería una intervención directa de la OTAN. Y si no han sido capaces de modificar un artículo para el ingreso de Ucrania a la OTAN, pues dudamos mucho que sean capaces de involucrarse en una guerra de desgaste directa con Rusia. Y en Abdiqa, pues realmente la situación tampoco es muy diferente. Solo que hay una concentración mayor de tropas. Si no me equivoco, la mayoría de brigadas que están ubicadas en Abdiqa son de las tropas de la República Popular del Donex. Pero aquí hay un panorama un poco operacional estratégico. ¿Por qué los rusos empezaron a atacar también a Abdiqa? Y pueden haber dos posibles opciones. Pero antes de pasar a eso, vemos que también se está formando cierto cerco. Si los rusos logran cercar a Abdiqa, pues también se harían una victoria. Pero pues es muy difícil cercar el sector precisamente porque ambos bandos están en un doble problema, en un dilema. ¿En dónde concentrar sus fuerzas? Y nosotros consideramos que Abdiqa es una suerte de eso. Que los rusos plantean una operación en la que los ucranianos tengan el dilema de luchar por una ciudad o por la otra, siendo ambas ciudades muy importantes. Abdiqa es una ciudad industrial. Bakhmut también es una ciudad industrial. Y ambas conectan con el Donex. En el caso de Abdiqa lo conecta por el sur. En el caso de Bakhmut lo conecta por el norte. Entonces nosotros consideramos que precisamente, siguiendo la teoría klausbetiana de la guerra, es que los rusos están poniendo a los ucranianos en un dilema. O defienden Bakhmut o defienden Abdiqa. ¿Listo? Los ucranianos obviamente también ponen a los rusos en un dilema. O capturan Bakhmut o capturan Abdiqa. Porque pues de esta forma funciona la guerra, ¿cierto? Hay otro dilema llamado nivel operacional estratégico. ¿Qué pueden hacer los ucranianos? Seguir defendiendo. Recordemos, la defensa es mucho más fuerte que el ataque porque permite multiplicar el poder. Defensas preparadas son mucho más fuertes que un ataque. Por eso el ataque es tan desgastante. Sin embargo, pues resalto, ¿no? La defensa es muy virtuosa si se poseen los multiplicadores de poder que permiten hacerla efectiva. Cosa que en Bakhmut hasta el momento no está pasando, hasta este momento 28 de marzo.